¿Qué pasó del amor que iba? Un placer, la canción que no tendría final El amor que a mí me iba a querer Y que por él todito lo dejé Conocerte a ti fue un placer Yo recuerdo aquellas noches de ayer Cuántas veces en tus brazos sentí El amor que brindabas para mí Y nos amamos Sentí en mi alma una nueva vida comenzar Tú me enseñaste lo bonito y lo que es amor Cuando es sincero Y nos amamos Yo que juré que jamás me volvería a enamorar Y alcé las fuerzas de mi alma Solo una vez más Por ti mi vida Pero cuando todo termino En mi alma una herida quedó La canción ya tiene su final De vivir en el recuerdo La canción ya tiene su final La canción ya tiene su final